Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Real Rojas, soy proyectista y tengo el inmenso placer de invitarles a un live este jueves 18 a las 14 horas Colombia, 15 horas Miami, Venezuela y a las 21 horas Italia y España. Donde estaré conversando con una maravillosa mujer, Annelise Jochero, en su programa Mujeres Unidas y Empoderadas, en un conversatorio acerca de la mujer de la tercera edad y las redes sociales. Ya sabes, aquí te espero. ¡Gracias! ¡Gracias!